Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Primero nos unimos al grupo. Si no les permite unirse deberán de dar de baja algún grupo porque tal vez ya tengan el máximo de grupos que son 100. Ahora entramos a la experiencia Fenty Beauty. Para ganar el limited, precisamos 150 mil puntos. Tener un objeto legendario. Tener 4 objetos comunes. Tener un objeto épico. Tener 10 objetos poco comunes. Y tener 3 objetos raros. Como son muchos artículos, deberán comprarse espacio. Para eso van a la tienda. Inventory Space. Acá se compran espacio. Con puntos. Les da 5 espacios. A medida que compran el precio es mayor. Upgrade Inventory. Para tener puntos precisamos, seleccionar artículos. Vamos a Gravitem. Si les sirve como en este caso, este es un objeto común. Apretan Ket para quedárselos. Si no apretan Discard para descartarlos. Abajo les figura los puntos. Este es un objeto legendario. Este es un objeto épico. Este es un objeto poco común. Este es un objeto raro. Deberán seguir repitiendo lo mismo hasta tener los puntos necesarios. Les conviene ir descartando los objetos que no sirven para que no ocupen espacio. En la imagen de la cartera, tienen todos los objetos que van juntando. Precisan que todos los objetos que nos pide lo tengamos guardado para que se los cuente. Si se les llena el inventario deberán descartar algún objeto. Para esto lo seleccionan. Apretan el tacho de basura. Tasi. También tienen una búsqueda semanal de objetos que les da puntos. Les muestro las ubicaciones. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que completan las misiones, van a la tienda, selecciona el ítem, Craft Item, nos aparece el cartel para comprar el límite. Saludos para Administrador Platanito2 y para Loki Esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal, chau Chau chau